qué tal cómo estamos bienvenidos a este espacio de plan de enfoque puntocom mi nombre es juanjo amengual y hoy estoy en este formato en el cual simplemente os voy a contar las tendencias pero ya sabéis que esto además de ser un blog con v es un podcast en mallorca podcast punto es que se puede escuchar en otros formatos sea como sea si estás viendo youtube de qué vamos a hablar en este programa de tendencias bueno lo primero de todo es deciros que en este programa vamos a seguir hablando hoy del libro de piensa es gratis de este señor que es un gran publicista que se llama joaquín lorente lo segundo es deciros que vamos a hablar de últimas tendencias que tenemos previstas y no os perdáis el programa porque como siempre al final viene lo mejor ahora que estamos en plena ebullición del tema el tema famoso de las hipotecas decir simplemente que aquello de que mientras el sabio mira la luna el tonto mira el dedo es lo que está sucediendo en estos momentos porque pues porque estamos diciendo que los bancos tienen que cargar con un impuesto las personas tienen que cambiar por un impuesto incluso los políticos dicen que lo pague uno lo pague otro cuando el principal problema es que exista ese impuesto que fácil es sin hacer demagogia simplemente decir que quiten de en medio el impuesto y no hacer 3g manejes de que ahora lo pagas tú lo pagas otro estamos ante un estado tremendamente impositivo eso es el error hablamos de españa amigos desde latinoamérica un saludo y hablamos ahora de eso sí de lo que hemos dicho que íbamos a hablar primer lugar tendencia wallapop wallapop es un sistema móvil ya sabéis que puedes teóricamente vender productos de segunda mano pero nadie te ha dicho que no puedas vender productos como un profesional que vendes camisetas o vendes sea lo que sea lo que vendas wallapop da la opción de vender tus productos a través de esta plataforma móvil que aparentemente es de segunda mano pero si metes ahí tu producto y además lo promocionas que te permite hacerlo puedes sacar un pingüe beneficio y tener un canal de venta que no te costará absolutamente nada más que tu tiempo en tendencia también lo puedes hacer en amazon lo puedes hacer en ebay por supuesto pero hoy quería contaros esto de amazon quería contaros esto de wallapop porque realmente lo encuentro una maravilla para poder poderte a vender el producto sea cual sea el producto que vendas y además hacerlo localmente puesto que ya sabéis que tiene un sistema de venta de localización de geolocalización que es de lo que vamos a hablar a continuación de la geolocalización hoy hay muchísimas herramientas para poder geolocalizar a tu cliente objetivo no solamente la que hemos comentado de wallapop y otras que localizan exactamente dónde está tu cliente y puedes hacer campañas directamente me refiero también a google maps que es una excelente herramienta que a través de google my business gratuita en la cual el cliente que está andando cerca de tu negocio puede saber de ti tanto si eres b2b como si eres b2c pero es que además facebook twitter y otras plataformas sobre todo facebook y twitter e instagram porque facebook a la par es instagram pueden localizar por código postal igual que con google ads dónde está tu cliente y dónde quieres hacer una campaña o sea estoy diciendo que podéis localizar a la gente que pasa por cerca de vuestro ámbito de vuestro código postal y hacer una campaña sólo a los que están pasando en ese código postal sí como a través de facebook ads que es instagram también a través de twitter y también a través de google ads tú le puedes decir a google oye que si alguien busca esta palabra y está en este código postal concreto en este 0 7 0 15 0 8 0 15 en cualquier parte del mundo en casi cualquier parte del mundo tú puedes hacer una campaña solamente a la gente que busque eso y eso nos da lugar pues por ejemplo a que si tienes una pizzería pues si alguien cerca de tu código postal o adyacentes busca la palabra pizza busca la palabra cocina italiana estés presente ahí o bien a través de publicidad push empuje como puede ser la publicidad que hemos visto en facebook o twitter en en linkedin todavía no pero camino está y en el buscador o en el display de google puedas ver perfectamente esa campaña aprovecho para decir que a través de la geolocalización se pueden hacer muchísimas más briguerías pero estas básicamente son las más potentes sin duda es un buen momento para aprovechar la geolocalización tanto si tienes incluso un comerciante porque se acerca black friday cuando estoy hablando en estos momentos en este podcast y en este blog con v en youtube que estoy comentando estoy casi estamos cerquita del black friday el viernes el viernes negro también voy a inaugurar un espacio en este blog en el cual voy a intentar buscar una agenda de marketing de y que ting ya sabéis en esta agenda de marketing os voy a comentar cosas como cómo vender en los próximos días por ejemplo se me ocurre que el próximo el próximo evento es black friday depende del país en el cual veas este este bloco escuches este podcast pues puede haber un san jose puede haber un san bueno evidentemente san jose no pero como esto es efímero puedes en cualquier momento tienes un santo festivo el día nacional bueno ya sabéis que podéis localizar geo localizar a cualquiera de vuestros potenciales clientes a través de las herramientas que he comentado si queréis saber más sobre por ejemplo cómo captar a vuestros clientes os aconsejo el vídeo que veis aquí arriba sobre ecommerce púlsalo y habrá otras pistas para alcanzar a tus clientes a través de las técnicas de ecommerce novedades más novedades pues por ejemplo google duplex que es google duplex google ha presentado lo que es un programa que ya hacía tiempo que estaba en marcha pero que no lo había presentado digamos lo así de manera oficial duplex viene a ser como una especie de parlanchín un robot parlanchín que tiene voz o pretende tener voz humana y que lo que hace realmente es hacer por ti la tarea os pongo un ejemplo yo llamo y digo duplex google quiero que llames a la pizzería quiero una pizza familiar y ya está google duplex hará la labor por ti y llamará con voz lo más humana posible a esa pizzería iba a pedir una pizza y luego te va a enviar una información sobre cómo ha ido la tarea digámoslo así que es una especie de voz con inteligencia artificial y que ya veremos cómo va el tema de los datos a ver si realmente eso nos puede ser una una barrera sin duda la unión europea lo va a considerar porque todo lo que sea avanzar lo traduce en un cambio en ese tema el proceso de asistente as i said earlier our vision for our system is to help you get things done it turns out a big part of getting things done is making a phone call you may want to get an oil change schedule maybe call a plumber in the middle of the week or even schedule a haircut appointment you know we are working hard to help users through those moments we want to connect users to businesses in a good way businesses actually rely a lot on this but even in the u.s sixty percent of small businesses don't have an online booking system set up we think ai can help with this problem so let's go back to this example let's say you want to ask google to make you a haircut appointment on tuesday between 10 and noon what happens is the google assistant makes the call seamlessly in the background for you so what you're going to hear is the google assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you let's listen oh how's something out here hi i'm calling to book a woman's haircut for a client um i'm looking for something on may 3rd sure give me one second for what time are you looking for around at 12 p.m we do not have a 12 pm available the closest we have to that is a 1 15. do you have anything between 10 a.m and 12 p.m depending on what service she would like what service is she looking for just a woman's haircut for now okay we have a 10 o'clock 10 a.m is fine okay what's her first name the first name is lisa okay perfect so i will see lisa at 10 o'clock on may 3rd ok three 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 five más novedades claro hay más os voy a contar por ejemplo los las marcas más con más seguidores según un estudio que tengo delante de mis narices en el cual se dice las del ranking de marcas con más seguidores en en facebook facebook predomina como marca aunque no como canal primer lugar esta coca-cola con 13 millones de seguidores mantonas con casi 83 millones sin duda es un referente a nivel a nivel internacional las marcas con más seguidores en redes sociales en redes sociales concretamente se han baremado y son las siguientes en primer lugar es adidas después playstation netflix iberia metro de madrid el barbershop de barbershop alpain movistar decathlon y ubisoft spain supongo que con los juegos que tiene esta marca pues nada concretamente el real madrid también es la primera marca quería decirlo en cuanto a impacto y en cuanto potencia que tienen en twitter hablamos de twitter concretamente son estas las que más las más twitteras de todas en cuanto a esta encuesta que se ha realizado es sin duda pues te dice un poquito por dónde van los tiros aunque no olvides que abundan las marcas deportivas porque ya sabéis que twitter lo ven los marqueteros lo ven no mucho lo ven los periodistas lo ven muchos los políticos les encanta twitter parte que todo el mundo va a votar a través de twitter un político se le cae la baba cuando hay twitter y como veis también el mundo del deporte son sin duda los cuatro los cuatro los cuatro sectores que twitter de los cuales twitter se sobrevive gracias a ellos sin duda alguna por eso está en madrid por eso está el fifa por eso está adidas y bueno como muestra un montón de las marcas que os acabo de decir que son las que más las que más presencia tienen en esta red social que se llama twitter hasta aquí puedo leer en cuanto a tendencias como muestra un botón como os he prometido que hablaríamos sobre cómo pensar vamos a hablar de piensas gratis en los capítulos que nos habíamos quedado y vamos a hacerlo con el principio número 33 si no despertamos con la utopía nos despertaremos nos dormiremos con la realidad por lo cual nos dice joaquín lorente que lo que hay que hacer es tocar tocar tierra pies a tierra y que hay que vivir con el sueño de hacer posible una utopía personal y ser un poquito sin ser cumbaya otro principio este es bueno el 24 o comes o te comen o comes o te comen o sea que en cierto modo todo lo que es la jungla del marketing y de las ventas simple significa que sin duda es una jungla en la cual todo el mundo va cuchillo abierto y que mejor ser como yo digo líder que no ser la estrategia de seguidor 25 como el turrón cuando te enfrentes conoce profundamente a quien tienes enfrente nada nuevo bajo el sol benchmarking conoce a tu competencia hoy mismo en una reunión pues ha salido el tema de cómo voy a trabajar sin saber lo que hace la competencia pues eso hay que saber permanentemente lo que hace tu competencia principio 26 de joaquín lorente piensas gratis este es bueno en la empresa sólo hay tres momentos crecer permanecer y diluirse tal cual crecer permanecer y diluirse en qué momento estás pues ese es uno de los grandes principios hay que saber tomar decisiones saber en qué momento está la empresa y más que diluirse diría yo el momento de cambio que es un momento importante que no solamente lo tenemos en cuenta siempre otro principio de piensas gratis de joaquín lorente en este canal de mallorca podcast punto es y de plan de enfoque puntocom es el de que sólo existe una razón por la que vendes y esa razón es que convence es más que tu competidor todas las tareas que hagas todas las empresas vivimos salvo el estado aunque chupa la sangre todas las empresas vivimos de vender vender un servicio vender un producto vender calidad vender una marca entonces se trata de saber convencer a vender siempre he dicho que una de las grandes asignaturas pendientes de la educación en españa es la falta de formación financiera y la falta de formación de marketing y ventas si a los chavales de hoy en día desde los seis años se les enseñará cómo funciona cualquier tema financiero desde el euro el dólar y los cambios o manejar una hipoteca o saber cómo ahorrar y si a los chavales desde sexto les enseñaran a cómo sacar fortalezas como apurar debilidades cómo convencer cómo negociar cómo crear un proyecto en este país y en todos se generaría mucha más riqueza mucho más empleo incluso seríamos muchísimo más felices quizás problemas que los profesores no están preparados para este cambio y les dará pereza prepararse porque entre otras cosas y esto sucede mucho en la universidad por menos en españa es una casta cerrada en la cual es difícil entrar sobre todo con ideas nuevas lo que impera es lo del siglo 19 algo del 20 pero del siglo 19 pues eso es lo que hay que hacer convencer y para eso hay que formar a la gente y tener que estar formando y siempre digo una cosa que el marketing no es un no es un departamento el marketing en cualquier empresa por pequeña que sea el marketing es una actitud que empieza por la persona que coge el teléfono la persona que negocia o la persona que dice hasta luego con la que intenta recaptar al cliente y la que hace el producto la que hace el servicio el ingeniero el gerente el director general el director financiero todo es al final marketing porque todos vivimos de vender algo y al final como dijo aquel hay que las empresas vender más y gastar menos otro principio y dos más saltándonos un poquito algunos que otros un vaya es que sólo lo concreto motiva aquí simplemente es que digámoslo así es keep it simple stupid ni más ni menos no no quiero no quiero extenderme mucho más pero lo cierto es que cuando concretas hoy en día que la gente no lee que hay que ser más consciente que nunca que cuando impactes en el primer scroll de tu cliente en la primera pantalla del móvil cuando hagas ese impacto le cuentes todo tienes que saber y de una manera visual con pocas letras quién eres qué necesidad cubres y cómo lo haces esas tres cositas en el primer scroll y vamos a decirlo con cinco palabras cada una eres capaz de hacer eso eres capaz de concretar pues si es así como empresa tienes algo muy ganado que es que comunicas y a lo mejor llegas con muchísima más facilidad seguro que otro que cuenta un polvoro en el desierto así de largo como esto para explicar simplemente concertar una reunión o explicar en qué consiste nuestro producto nuestro servicio o nuestra atención si no tienes credibilidad no tienes zapatos y el camino está plagado de piedras principio 32 joaquín lorente piensa es fácil lo cierto es que hay que tener credibilidad y hay que ser capaces de que nos crean si la perdemos estamos vendidos como marca por muchas acciones que hagamos y por muchos postulados que hagamos en instagram cierto es que la gente los jóvenes los millenial tienen poco criterio y son más fácilmente influenciables otra cosa son los zeta que veo por lo menos vemos que están menos colgados de las redes y las usan de una manera más privada y están menos colgados de eso quizás estén más colgados a forma y de otras cosas pero en redes sociales no están tan pegados como los milenial otro principio este te gustará que dice este principio la oreja es el receptáculo de la obediencia el emisor de tu capacidad de ser y decidir es tu boca o sea que dicho esto y acabo con el 35 porque seguiremos en este podcast tiene este blog el día del consumo se mueve entre el 100% racional y el 100% emocional encontrar el punto es empezar a sintonizar con el consumidor vamos a pensar que es gratis recuerda que puedes apuntarte en este canal en plan de enfoque puntocom y en el podcast que puedas escuchar en cualquiera de nuestras sintonías spotify hay que radio hay box speaker etcétera etcétera porque ya se nos va de las manos un saludo de juanjo mengual nos vemos en el próximo episodio de aquí de plan de enfoque gracias por estar ahí seguimos hasta el próximo no te olvides de ver estos dos vídeos impresionante chao adiós